Mujer, yo no sé si es que te quiero, sólo sé que sí me muero cuando tú te vas de mí. Y al volver tú al otro día, es tan grande mi alegría que quisiera compartir. Con mis noches de tristeza, en que exalta mi fiereza para no dejarte ir. Pero en vano me contesto, eres tú, ave de paso, que quizás con un abrazo me condenes, me condenes a sufrir. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria. Estamos disfrutando del fondo musical del profesor Luis Moreno. El Rey Ruiseñor, con esta hermosa canción. Me enamoró, me enamoró tu juventud. Gracias, y que disfruten de ella. Esta canción la pueden encontrar en YouTube, en el canal del Poeta de Zaguayo. Bien, pues gracias, ya que hablamos del canal de YouTube, les agradezco todos sus comentarios que han puesto para un servidor, para mi poesía, pues sencilla, sencilla y a la vez, pues es profunda, llena de amor. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Y, pues esto es, me duele que seas bonita. Te quiero, aunque te ignoro, y lloro a espaldas de ti. Mi orgullo me impide hablarte, y como sufro, y como sufro yo así. Mi vista ya la retengo, y es un castigo cruel. Lamento el no ser ciego, para no, para no poderte ver. Me duele que seas bonita, que gano no eres de mí. Maldigo mi mala suerte, pues paso, pues paso el tiempo sin ti. Tú eres muy atractiva, escucho a muchos decir, y que al pasar enamoras, es cierto, no sé mentir, pues soy, el que más te mira, de espaldas, a tu cruzar, los nervios hacen que saltes, y aumenta, y aumenta, mi respirar, mirar. Ay, te quiero, aunque te ignoro, y lloro a espaldas de ti. Mi orgullo, mi orgullo me impide hablarte, y como, y como sufro yo así. Mi vista ya la retengo, y es un castigo cruel. Lamento el no ser ciego, para no, para no poderte ver. me duele que seas bonita, que gano, no eres de mí, maldigo mi mala suerte, pues paso el tiempo sin ti. Ay, ay, bonita, mujer, qué linda eres, y es inútil, que entre tus redes, no caiga el poeta de Zaguayo. Claro, vamos a, disfrutar de la sección musical, del profesor Luis Moreno, el ruiseñor, y qué bonita, y qué bonita es Navidad. Adelante, profesor, cántele, cántele a todo su público, de las redes sociales, porque diciembre es el más, el más hermoso, mes del año. Claro que sí, profesor, mira nomás, él es el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, gran amigo del poeta de Zaguayo. Míralo nomás. A mediados de diciembre, la gente anda cantando, cantando con alegría, qué bonita es Navidad, 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 qué bonita es Navidad. Navidad, Navidad, qué bonita es Navidad. ¿Qué bonita es Navidad? Debemos estar contentos, con gozo y optimismo, para que el año que viene sea pura fraternidad. Navidad, Navidad, qué bonita es Navidad. Navidad, Navidad, qué bonita es Navidad. Mira a los niños, qué contentos andan, porque saben que recibirán muchos sujetes, de la Navidad. El Santa Claus, claro que sí, profesor, y el niño Dios, que es generoso. ¿Qué bonita es Navidad? ¿Qué bonita es Navidad? ¿Qué bonita es Navidad? Podemos estar en paz, con los países del mundo, para que esta Navidad venga llena de amistad. Navidad, Navidad, qué bonita es Navidad. Navidad, Navidad, qué bonita es Navidad. Ya con esta me despido, deseándoles lo mejor, y que haya mucho respeto con toda la humanidad. Navidad, ya con esta me despido, deseándoles lo mejor, y que haya mucho respeto con toda la humanidad. Navidad, Navidad, qué bonita es Navidad. 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 Navidad, bien pues este fue el profesor Ruiz Moreno, el señor, que nos interpretó de su propia inspiración, esta hermosa canción, qué bonita, pero qué bonita es Navidad. Gracias por vernos, saludos, buenas noches, y hasta la próxima.